Mediados de enero de 1943, la situación en Stalingrado no podía ser más penosa para el sexto ejército del general Paulus. Atrás habían quedado los recuerdos de las grandes Blitzkrieg, la captura de la ciudad de Stalin, que en un comienzo parecía algo fácil para los optimistas soldados alemanes, se había convertido en un infierno. Los soviéticos lanzaron una contraofensiva a mediados de noviembre de 1942 que había acercado al sexto ejército y lo condenó a una lenta agonía. El general Paulus era consciente del desastre que recaía sobre su ejército y en más de una oportunidad pidió libertad de acciones a Hitler, el cual se negó, alegando que la ayuda llegaría en camino. Y esto realmente pasó. El 12 de diciembre de 1942, el mariscal Manstein lanzó la operación Tormenta de Invierno, cuyo objetivo era levantar el cerco del sexto ejército. A pesar de esto, el cuarto ejército Panzer fue frenado por los soviéticos a 50 kilómetros de Stalingrado. Manstein insistió en que Paulus debía dar en cuenta a sus hombres y evacuar la ciudad. Pero ya pocos días antes, el día 18 de diciembre, Hitler le negó esa solicitud a Paulus. Además, el sexto ejército carecía de transporte, combustible y apenas le quedaban 50 tanques para enfrentarse a las muy superiores concentraciones de blindados soviéticos. El 24 de diciembre, Manstein cancela su ofensiva y se retira a posiciones defensivas alejándose de Stalingrado. Ya a mediados de 1943, la situación era más que calamitosa para las tropas alemanas en Stalingrado. Por eso Paulus sabía que debía enviar a un soldado a hablar directamente con Hitler e informarle de lo que estaba pasando allí. El candidato para esta misión era el capitán de blindados Wienrich Berg, condecorado con la Cruz de Caballero. Era uno de los oficiales mejor informados en el cuartel general del sexto ejército. La salida de Stalingrado para Wienrich no fue nada fácil. El aeropuerto de Potomac estaba ya bajo ataque de la artillería soviética. Abordó un Heinkel lleno de heridos, mientras la policía militar empujaba a todos los soldados alemanes que intentaban subir desesperadamente a ese avión. Finalmente Wienrich llegó primero al cuartel del mariscal Manstein, donde le informó de todo lo que sucedía en Stalingrado. Describió todo. El hambre, la tasa de bajas, el agotamiento de los soldados, los heridos yaciendo en la nieve con la sangre congelada a la espera de ser evacuados, la lamentable escasez de alimento, combustible y municiones. Cuando Berg finalizó, Manstein le dijo, presentele a Hitler la misma descripción que me ha dado a mí. Wienrich finalmente llegó a la guardia del lobo por la noche. Había cerca de 20 a 25 altos oficiales presentes. Al cabo de 10 minutos, las puertas se abrieron y Hitler apareció saludando al joven capitán de blindados. Cuando Hitler terminó de contar sus planes para la operación Dietrich, una gran contraofensiva con las divisiones blindadas de las Waffen SS, que convertirían la derrota en victoria, le dijo a ver, Herr Hauptmann, cuando vuelva a donde el general Paulus, dígale esto, y que todo mi corazón y todas mis esperanzas están con él, con su ejército y con sus hombres. Pero Wienrich, muy consciente de que este era el truco de Hitler, sabía que no debía ser silenciado. Main Führer, respondió Wienrich, mi comandante en jefe me ordenó informarle de la situación. Por favor, deme usted permiso para dar mi informe. Frente a tantos testigos, Hitler no podía negarse. Berg comenzó a hablar, y para sorpresa de él, Hitler no hizo ningún intento para interrumpirlo. No ahorró a sus oyentes ningún detalle, incluidas las constantes deserciones de soldados alemanes en favor de los rusos. El mariscal de campo Keitel, incapaz de soportar tal franqueza en presencia del Führer, golpeó con el puño la espalda de Wienrich para intentar silenciarlo. Pero Berg continuó implacablemente con su descripción del ejército, senuado, hambriento y aterido, frente a brumadores obstáculos, sin el combustible ni las municiones para repeler una nueva ofensiva rusa. Wienrich tenía todas las cifras de los despachos aéreos diarios en la cabeza. Hitler le preguntó si estaba seguro de esas estadísticas, y cuando Wienrich contestó que sí, Hitler se volvió a un alto oficial de la Luftwaffe y le pidió que explicara esta discrepancia. Mainfuhrer, replicó el general de la Luftwaffe, tengo aquí la lista de aviones y cargas despachadas por día. Pero Mainfuhrer interrumpió a Wienrich. Para el ejército, lo importante no es cuántos aviones fueron enviados, sino los que efectivamente hemos recibido. No estamos criticando a la Luftwaffe, sus pilotos son realmente héroes, pero hemos recibido solo las cifras que he mencionado. Pero cuando Berg llegó a la situación en la cual se encontraba el sexto ejército, Hitler regresó a gran mapa salpicado de banderitas como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, de nuevo Hitler recurrió a su mensaje de transformar toda la situación con una brillante contraofensiva. Inclusive, proclamó que todo el ejército blindado de las SS estaba ya cerca de Yarkov. Wienrich diría, vi que había perdido contacto con la realidad, vivía en un mundo de fantasía de mapas y banderitas. Para Wienrich, que había sido un joven oficial alemán nacionalista y entusiasta, la revelación fue un shock. Fue el fin de todas mis ilusiones sobre Hitler. Me convencí de que ahora perderíamos la guerra. Si te gustó el video, deja un pulgar arriba, un comentario y nos vemos en otra Blitzkrieg.